Bueno, pues estamos con el capitán, estamos con Santiago Vergini. Recién lo decíamos, una parada, un sueño para todos los jugadores de San Luis. ¿Cómo lo vivieron ustedes adentro de la cancha? ¿Si existió la diferencia o no? Sí, lindo. Bueno, es una otra categoría. También es un partido amistoso. Nosotros veníamos con la confianza bien alta por los logros obtenidos. Pero bueno, este partido sirve para que no sea más extensa todavía las vacaciones y no perder tanto ritmo. Santi, ¿cómo termina el año? Porque decíamos, intenso, intenso, pasaron muchísimas situaciones, pero lo terminan de la manera que se habían propuesto, cumpliendo dos de los tres objetivos. Sí, contentos, satisfechos y felices porque los objetivos que nos propusimos los cumplimos a fin de temporada. Así que te vuelvo a repetir, muy contentos. ¿Y ahora? ¿Se vienen las vacaciones a descansar seguramente? Que hablaron con los compañeros, con el técnico. No, descansar, descansar. Disfrutar, descansar, ponerle un poco un paño frío a la cabeza, que fue un año muy intenso y eso. ¿Y la última? ¿Qué le decís a los hinchas de Boca para el segundo semestre? Vamos a seguir trabajando de la misma manera, con el mismo sacrificio, con el mismo esfuerzo y ojalá podamos seguir regalándole la alegría. Bueno, felicitaciones por este triunfo, por esta copa y bueno, lo mejor. Felices vacaciones. Muchas gracias. Santiago Berchín, el capitán de Boca.